Resumen de Tao Te Ching, de Lao Tzu, filosofía taoísta para la paz, la satisfacción y el equilibrio en la vida. Hay una buena razón por la que la sabiduría taoísta ha resistido el paso del tiempo. Para muchos de nosotros, la vida puede ser una lucha. Constantemente estamos librando batallas cuesta arriba o intentando, desesperadamente, mantenernos a flote. Sea cual sea la metáfora que prefieras, la sensación es la misma. Superar un día más puede ser una batalla. El Tao Te Ching ofrece un camino alternativo, por eso resulta tan atractivo. Es lo opuesto al enfoque agresivo de la vida que a muchos nos han enseñado a admirar. El camino del Tao consiste en vivir una vida sin luchas. Se trata de estar en armonía con el entorno y hacer sin hacer. ¿Qué significa exactamente hacer por no hacer? En este vídeo vamos a ver si lo averiguamos. Es difícil explicar cualquier texto antiguo sin entrar en su contexto. Sin duda, este es el caso de Tao Te Ching. El Tao Te Ching consta de 81 capítulos breves. Cada uno contiene un pasaje poético que imparte un poco de sabiduría. Pero más allá de eso, las cosas se complican un poco. Todo lector notará que muchos de estos pequeños capítulos guardan similitudes entre sí. Es casi como si dijeran lo mismo, pero con palabras distintas. Tomemos por ejemplo este pasaje del capítulo 22. No se muestra, y así es conspicuo. No se considera justo, y así es ilustre. No alardea, y así tiene mérito. No se jacta, y así perdura. Ahora, comparémoslo con este pasaje del capítulo 24. El que se muestra no es conspicuo. El que se considera correcto no es ilustre. El que alardea no tendrá mérito. El que presume no perdurará. Se trata básicamente de la forma positiva y negativa de decir lo mismo, y no es el único ejemplo de repetición con ligeras variaciones que aparecen en el texto. Estas cualidades irregulares son la razón por la que algunos estudiosos creen que el Tao Te Ching es más una antología que la obra de un autor singular. Por supuesto, el texto se ha atribuido durante mucho tiempo a Lao Tzu, pero hay muy pocas pruebas que sugieran que fuera una figura histórica real. Además, el nombre de Lao Tzu se traduce como anciano. Así que es muy posible, si no muy probable, que el Tao Te Ching sea una colección de dichos que se han ido transmitiendo y acumulando a lo largo de muchísimos años. También es probable que la mayoría de los pasajes del Tao Te Ching sean una combinación de dos cosas. Un breve fragmento de sabiduría que se haya transmitido oralmente, seguido de un breve fragmento de texto que explica o subraya el significado del pasaje. ¿Por qué pensamos así? Bueno, muchos capítulos se componen de una sección poética que, en el idioma original, tienen un patrón de rima, lo que facilitaba su memorización. A esta parte rimada le sigue una sección de resumen muy contundente que en realidad no fluye con la parte anterior. Esto tiene sentido porque, como veremos, estos trozos poéticos de sabiduría pueden ser un poco crípticos. Por eso se cree que, cuando se recopilaron, se incluyó un pequeño comentario para aclarar las cosas. Además, si nos remontamos al siglo III a.C., vemos que este tipo de antología era habitual. Las analectas de Confucio son una colección similar de dichos, solo que en este caso, cada pasaje tenía un útil comienzo que atribuía el dicho a una persona concreta, ya fuera el propio Confucio o uno de sus discípulos. En el caso del Tao Te Ching, solo tenemos el nombre del Lao Tzu y puede que se trate del tipo de refranes que captaban la sabiduría de los viejos maestros, valorados en la cultura china por sus años de experiencia y perspicacia. La colección que constituye las analectas también tenía la ventaja de estar en cierto modo organizada temáticamente. Pero en el Tao Te Ching, el principio organizador parece centrarse en la recurrencia de ciertas palabras o frases. Aunque los propios pasajes transmitan mensajes diferentes o incluso contradictorios. Por ejemplo, en el capítulo 5 hay dos pasajes en los que se utiliza la expresión cielo y tierra, pero ambos transmiten significados diferentes y no se hace ningún intento de conectarlos ni de crear una transición. Todo esto viene a decir que, aunque el Tao Te Ching es una obra breve, ofrece mucho que analizar y mucho que considerar. Ahora que tenemos algo de contexto, pasemos a las verdaderas palabras de sabiduría. El indescriptible Tao ¿Cómo hablar de algo que no se puede describir? Esta es una de las principales complicaciones del taoísmo, ya que el Tao es un elemento central de la filosofía y, sin embargo, no es más que una palabra que se utiliza para describir algo que no tiene nombre y que es indescriptible. La propia palabra Tao puede traducirse como el camino. Ahora, en el confucianismo hay una paradoja similar al describir el camino. Según Confucio, uno de los principios fundamentales para seguir el camino es algo llamado Wu Wei, o no hacer. Esto es algo que también es central en la filosofía taoísta. Pero en el ámbito del taoísmo, Tao significa algo más. En el confucianismo, el camino es esencialmente la senda hacia el cielo. Un estilo de vida virtuoso que te colocará en el favor del cielo. En el taoísmo, el Tao no es solo el camino. Es la fuerza creadora que está detrás de todo, incluidos el cielo y la tierra. Así es como el taoísmo puede, para algunos, ir más allá de la filosofía y alcanzar un cierto significado religioso. También es la razón por la que el Tao no se puede nombrar ni describir. Existía antes que las palabras. No tiene apariencia ni características nombrables. Así que cuando leemos sobre el Tao en el Tao Te Ching, estamos considerando una fuerza que creó el universo, y a nosotros y todo lo que vemos. Pero también estamos hablando de una forma de vivir que está en armonía con esa fuerza creadora suprema. La idea de vivir en armonía con el mundo natural puede sonar bastante sencilla, pero el taoísmo tiene algunos giros más. Verás, puesto que el Tao es responsable de todas las cosas, incluyendo lo que es fuerte y poderoso, así como lo que es débil y flexible, no podemos llamar a una cosa como inherentemente mejor que la otra. El Tao no es responsable de las cosas malas. De hecho, no deberíamos pensar en términos de bueno o malo cuando observamos el mundo que nos rodea. Esto se vuelve aún más interesante cuando se trata de cómo debemos comportarnos para estar en consonancia con el Tao. La idea de los opuestos es un tema recurrente en el Tao Te Ching. Un pasaje del capítulo 35 dice, si quieres que una cosa se debilite, debes fortalecerla. Si quieres quitarle a una cosa, primero debes darle. Asimismo, en un momento dado se describe el Tao como un arco que se estira. A los altos aprieta, a los bajos eleva, a los excesivos quita, a los deficientes da. Dentro de todo esto está la idea de los ciclos. Este es el camino del Tao, que las cosas suban y bajen de forma natural, una y otra vez. Así, si te construyes de alguna manera, inevitablemente llegarás a un punto en el que caerás. Con esto en mente, muchos pasajes del Tao Te Ching enfatizan el valor en lo débil, así como el valor en no hacer. Las cosas duras se rompen, las cosas débiles se doblan, no se rompen y sobreviven. La fuerza encontrará resistencia, pero si eres débil y no tienes forma, puedes penetrar incluso en lo que no tiene grietas ni fisuras. Una y otra vez, se dice que el Tao favorece lo negativo. Vacío sobre lleno. La inacción sobre la acción. La nada sobre el algo. Esto se debe a que son características del Tao y a que el Tao eleva lo bajo. En la siguiente sección, profundizaremos en la idea del no hacer y en por qué el Tao Te Ching también funciona como un manual de liderazgo bastante bueno. El sabio que no hace nada. Al igual que los analectas, se cree que el Tao Te Ching es producto del periodo de los estados combatientes en China, que comenzó en el siglo V a.C. y se prolongó hasta bien entrado el siglo III a.C. Para los siete estados implicados, fue un largo periodo de guerras, agitación política y cambios culturales. Durante esta época, las personas con intereses filosóficos como los confucianistas y los taoístas, tenían también intereses en el tipo de jefe de estado que les gustaría ver. Por eso, tanto los analectas como el Tao Te Ching dedican muchos pasajes al tema de lo que hace a un líder virtuoso. En el Tao Te Ching se hace referencia al líder ideal como el sabio. Este término, junto con otros como señores y príncipes, aparece con tanta frecuencia que algunos creen que el Tao Te Ching es quizá, más que ninguna otra cosa, una obra que trata sobre liderazgo gubernamental. ¿Qué cualidades debe tener un líder taoísta? Bueno, resulta que una de las mejores formas de desenvolver la idea del Wu Wei o no hacer es observar el papel del liderazgo. Hay dos características fundamentales tanto del Tao como del gobernante taoísta. Una es el Wu Wei y otra es el Wu Ming, que significa sin nombre. Entonces, ¿cómo debe actuar un gobernante que está en armonía con el Tao? Sin acción y sin nombre, naturalmente. En el capítulo 37 se lee, el camino nunca actúa y sin embargo, nada queda sin hacer. Este es un resumen perfecto del concepto del Wu Wei y también puede ser una paradoja confusa por sí misma. Pero en el capítulo 17 se explica que el mejor de los gobernantes no es más que una presencia sombría para sus súbbitos. Vacilante, no pronuncia palabras a la ligera. Cuando su tarea está cumplida y su obra realizada, todo el pueblo dice, nos ha sucedido naturalmente. Sombrío es otra característica tanto del Tao como del sabio que se repite a lo largo del texto. De una buena impresión de no hacer porque se sugiere que tus esfuerzos no deben ser percibidos por los demás. En otro pasaje, dice que si los príncipes y los señores siguen el camino, el pueblo se transformará por sí mismo. Esto nos lleva a la cualidad de Wuming, o sin nombre. Del mismo modo que el sabio guía a la gente de un modo tan amable que no se sienten guiados, tampoco se atribuye ningún mérito ni gratitud. El sabio cumple sus tareas, pero no se atribuye ningún mérito. Este es el tipo de líder que los taoístas esperaban ver. Alguien que valorara la felicidad de los demás por encima de su propia gloria. Alguien que buscara el equilibrio y la paz por encima del conflicto y el derramamiento de sangre. Aunque no hay límites a lo que el Tao puede lograr, sí los hay a lo que la gente debe aspirar. A lo largo del texto, se nos recuerda que no debemos buscar la riqueza o el poder de forma contenciosa. En el capítulo 9 se nos recuerda, ser prepotente cuando se tiene riqueza y posición, es traer la calamidad sobre uno mismo. Retirarse cuando la tarea está cumplida, es el camino del cielo. Por supuesto, todos los consejos relativos al sabio pueden tomarse también como buenos consejos para la persona común. Lo importante es recordar que el Tao siempre está trabajando para traer equilibrio y armonía al universo. Si algo se eleva demasiado, será derribado. Aunque ese ascenso sea lento y gradual, la caída será rápida y decisiva. Gran parte del texto puede interpretarse como una guía para la autoconservación. Sin duda, en la época de los estados combatientes, quienes eran ricos, ávidos de poder y codiciosos, probablemente tenían una diana sobre sus espaldas. Pero hay sabiduría común en la forma taoísta de favorecer lo negativo y valorar la debilidad sobre la fuerza. Una de las características del Tao es you, que significa flexible o sumiso. Hoy en día, no consideramos que la sumisión sea una característica ideal. ¿Pero qué es lo contrario? Ser duro, quebradizo y rígido. Tampoco es lo ideal, ¿verdad? Piénsalo así. Cuando eres joven, podría decirse que tu cuerpo está más lleno de vida. Es débil, flexible y resistente. Cuando mueres, tu cuerpo se vuelve rígido, seco y arrugado. Del mismo modo, cuando las plantas y los árboles están llenos de vida, son flexibles y sumisos al viento y al agua. Deben serlo para sobrevivir. De hecho, la metáfora del agua es quizá una buena para terminar. En el capítulo 8 se dice que el bien supremo es como el agua. El agua fluye sin esfuerzo. Al hacerlo, beneficia y alimenta a muchas cosas a lo largo del camino. Incluso cuando se mueve río abajo y se asienta donde nadie quisiera estar. Pone el bienestar de muchos por delante de sus propios intereses y lo hace sin esfuerzo. Este es el camino. Gracias por vernos.